Les voy a regalar tres datos importantísimos sobre la tilde y por favor, si usted quiere hacer una obra de caridad hoy, comparta este video con mucha gente. Empecemos. Las palabras este, esta, estos, ese, esa, esos, esto, eso, nunca, nunca llevan tilde. La palabra solo puede tener dos funciones gramaticales, puede ser adjetivo y puede ser adverbio. Como adjetivo, estoy solo, o sea, estoy sin compañía. Como adverbio, solo iré al parque, como solamente iré al parque. No se le debe marcar tilde a esta palabra, la palabra solo, a no ser que corra el riesgo de ambigüedad y no se pueda identificar si es como adjetivo o como adverbio. Por ejemplo, estaré solo un mes. Como en este caso no sabemos si va a estar solo en soledad o solo de solamente un mes, pues debemos marcarle la tilde para evitar la confusión. Y el último dato importante sobre la tilde es que todas las mayúsculas llevan tilde. Las mayúsculas sí llevan tilde, por favor.